Bienvenidos a mi carnal, esto vamos a hacer un desteteo forzado para este teléfono LG G-Vista de H&T Por favor, refírate a este modelo exacto, ya que otros modelos, como por ejemplo de Verizon es diferente Entonces vamos a quitar la tarjeta externa de memoria y tarjeta de SIM card para salvar algunos archivos Ya que este proceso va a lograr toda la información Entonces vamos a empezar usando el botón de volumen abajo y el botón de encendido Y en cuanto presionamos los dos botones va a aparecer el logo de LG Seguimos presionando el botón de volumen de abajo sin soltarlo Solamente soltamos el botón de encendido por un segundo Soltamos y volvemos a presionar y ya nos da el menú en la pantalla para recetarlo Ok, listo, presionar el botón de volumen abajo, botón de encendido Aparece LG, soltamos, presionamos Esperamos que nos dé eso Ok, no nos dio Entonces, con esto pasa Ten mucha paciencia Tienes que practicar mucho Este, si no pasa la primera vez no te preocupes Simplemente quítale la pila Y volvemos a empezar Ok, si te sale muy bien a la primera no te preocupes Que bueno Este, pues vamos a empezar de nuevo Botón de volumen abajo, botón de encendido Apareció logo, soltamos, volvemos a presionar Ahí está Ok, entonces es el punto que tenemos que llegar Ok, entonces Listo, vamos a Dice borrar todos los datos y restauración De los ajustes predeterminados Entonces vamos a usar el botón de volumen abajo Y decimos que yes Ok, botón de volumen abajo Ten cuidado Y con el botón de encendido Va a ser nuestro ok o enter Ok, entonces presionamos esto Para que sea yes Ups, se regresó Lo bajamos Presionamos botón de encendido Con Adecuadamente Porque si no se salta por eso Luego dice Borrar todos los datos Y restaurarlos a los Serings de la fábrica Entonces Decimos que yes O si Con el botón de volumen abajo Seleccionamos Y con el botón de encendido Va a ser nuestro ok o enter Aquí se está borrando todo La información en este teléfono Este, dependiendo cuánto Cuánta información tienes Este, guardado en el teléfono Este Es el tiempo que va a tardar para Este Borrar Entonces ya cuando termina de borrar Nos da la siguiente y última opción Que Vamos a ver Que es lo que nos pregunta Entonces Ahí está Listo, entonces ahí ya se El teléfono se va a prender Entonces hacemos esto Esto para quitar cualquier información Que esté bloqueando la pantalla De este teléfono Como tiene un Este patrón Una con reseña de cuatro números O una cuenta de Google Este Entonces con esto borramos todo Y Reiniciamos el teléfono Desde los valores de la fábrica Este También es una manera segura De borrar información personal Para que no caigan en manos De otra gente Cuando si lo piensas vender Como usado Este Muchas veces lo reseteamos De su valor de fábrica Yéndonos a ajustes O configuración Pero Esta es la manera segura De borrar Los datos Ok Y este Entonces acuérdate muy bien Por favor Este Al principio Ten Ten Una practica Y Te digo Tienes mucha paciencia Simplemente el botón De volumen abajo Y el botón de encendido Ok Y en cuanto aparece Que es el logo De LG Sueltas solamente El botón de encendido Y lo vuelves a presionar Entonces a veces Como están los dos botones juntos Este Y si tu dedo está grande Vas a batallar un poco Y vas a No vas a poder A veces Este Atinarle bien bien Al botón Al puro botón de encendido Puede ser que toques Junto con el botón De volumen arriba Y es por eso Que no te va a funcionar Entonces Trata de De que Este Presionado Perfectamente Para que te de El menú De Restaurarlo Entonces aquí Esto ya Nos llevó A la pantalla principal Este Aquí solamente Vamos a Dice que Si quieres Sincronizar Correo electrónico O contactos De calendario Si quieres Puedes empezar Si no No ahorita Simplemente Vamos a Este Conectarte a Wifi Si quieres Conectarte a Wifi Si no Simplemente Vete a Próximo O next Y Do you want to exit Exit Vamos a salir Y aquí Vamos a empezar Con la Locación de Google Este Otras cosas Que pide aquí Si quieres Mantener tu Crear una contraseña En la pantalla De una vez Si no Simplemente Vete a Próximo Que te lleve A la pantalla Principal Y ya Llegamos A lo que es El Menor principal Del teléfono Ok Entonces Muchas gracias Por tu paciencia Y Te invito Que Pues tengas Cuidado aquí Este Y este Es simplemente Para Este modelo Para Para H&T Ok No No Puedes Usar Esto Para Verizon Porque Es Diferente Proceso En Verizon Presiona Los Dos Juntos Al Principio Y De ahí Te mantienes Hasta Que te de El Menú De El Menú De Este En La Pantalla Para Resetearlo Entonces Ya No Tienes Que Soltar Ni Volver Presionar Simplemente Lo Mantienes Junto Y Te da El Menú Ok Bueno Gracias Cualquier otra Pregunta Por favor Déjalo En Comentarios